Es un consejo, podes dejarlo pasar, yo de onda te lo dejo Es un consejo, podes dejarlo pasar, yo de onda te lo dejo broda Es un consejo, podes dejarlo pasar, yo de onda te lo dejo Es un consejo, podes dejarlo pasar, yo de onda te lo dejo broda Estoy respirando crema, world creando temas Consumiendo droga la que mucho mundo es rega Keep it real nigga, ven y date una vuelta Esperan bebe, me dio una buena estela arcoa Fresca, discos de rap, mierda de la auténtica Si no saben rapear, aprendan a escuchar leyendas Me clavo en mi nivera, mi fucking Nike vieja No hay sponsor, me muevo como Steve Bussey Mi Nike Thompson, música, cerveza y algo en Johnson Los pibes despitan la cara como el Beto Alonso Yow, 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 yow Primera mancha, te rompe el renglón Les pibarra, biche en barra, te rompemos el jarrón Vamos pa' delante, nos queda otra opción Nos vamos con brojas sombrados, recadas calor Dar va, muchos estamos, a otros ya les dije bye bye Evolucionamos a base de botellas y freestyle Porque se mete, busca problem donde no hay En este estado te doy lecciones de my time La primera Por los ríos Esto es personal Por uno está lejos Con un cambio Esto es personal Esto es personal Entre palabras y notas Entre tinteros vacíos Entre lápices y arrodas Entre noches sin dormir Insomnio Lo sabe todo A quien amo Que persigo Demonios Y por quien lloro Algunas melodías Brazos, lazos, pena y frío Estrellas a montón Luna llena Y brazos vacíos Ansío Llegar a más Mi aporte musical Es el rap Y sin él Mi horizonte vertical Regal, legal, 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 Gracias por ver el video.